Muy buenas, atención, tenemos bombazo aquí en Camp Barça, quién lo iba a decir, pero os acordáis de la entrevista en la que Laporta decía que todavía vendrían dos centrocampistas y un lateral derecho, pues ahora hablamos de ello porque tenemos sorpresa, pero antes os quiero hablar de 91futbol.com, uno de nuestros sponsors, que aquí vais a ver ahora, vamos a compartir pantalla para que veáis cómo podéis entrar en 91futbol.com y cómo podéis comprar, en este caso, las camisetas del Barça, camisetas de fútbol, La Liga, Barcelona y aquí veis todas las camisetas que tenemos ahora disponibles en 91futbol.com, que nadie se olvida, además con unos descuentos muy importantes y si utilizáis el código del programa, el código 10barca, código 10barca, todavía tendréis un descuento adicional, 91futbol.com, que nadie se olvide. ¿Y cuál es el tapado de Laporta? ¿Cuál es esa bomba? Pues señores, el ojito derecho de Laporta, ¿cuál es desde hace mucho tiempo? ¿Lo saben ustedes? Sí señor, Joao Félix. Pues atención porque podría ser la bomba del mercado, atención porque Joao Félix ayer hizo unas declaraciones absolutamente, absolutamente inusuales si se fuera a quedar en el Atlético de Madrid diciendo que su sueño es jugar en el Barça, en fin, unas declaraciones, una, bueno, yo diría que lo que hizo fue una declaración de amor al FC Barcelona. ¿Por qué hace esas declaraciones? Bueno, porque lógicamente lo que quiere es salir cedido al Barça y el FC Barcelona y el Atlético de Madrid están negociando la cesión de Joao Félix al FC Barcelona. Cesión de Joao Félix al FC Barcelona. Está pendiente de saberse quién asumiría la totalidad de la ficha o si el Atlético de Madrid también asumiría parte de esa ficha. En todo caso, el FC Barcelona no pagaría nada, solamente sería una cesión en la que asumiría una parte importante de la ficha o incluso toda. Como digo siempre, al Atlético de Madrid ni agua. Al Atlético de Madrid ni agua. Bastantes veces nos han tomado el pelo y han salido beneficiados de problemas que teníamos nosotros. Pero si Joao Félix viene cedido, señores, sería un gran fichaje. Joao Félix tiene una calidad impresionante, tiene mucho regate. Es un jugador absolutamente diferencial y tiene magia. Eso sí, gratis. Al Atlético de Madrid, repito, ni agua. Pero si viene gratis, a mí me parece Joao Félix un muy buen fichaje, un muy buen refuerzo para el FC Barcelona y todo cuadraría y quedaríamos pendientes solo del lateral derecho, Arnau Martínez, que se está negociando con el Girona para una posible cesión. Arnau Martínez, posible cesión negociando con el Girona. Esto puede dar muchas vueltas, pero atención, porque a día de hoy, muy próximo Joao Félix, muy próximo Joao Félix al FC Barcelona que vendría cedido. Y atención a la posible cesión también del lateral derecho a Arnau Martínez, con lo cual quedaría completa la plantilla y cuadraría con lo que nos dijo el presidente. Dos centrocampistas, uno ya se ha hecho oficial hoy, Oriol Romeo, el pivote. El otro sería Joao Félix y el lateral derecho que sería Arnau Martínez cedido. Si estas operaciones se completan, la plantilla del FC Barcelona estaría cerrada para la próxima temporada. Y señores, dadas las circunstancias económicas en las que está el FC Barcelona, creo que no nos podemos quejar porque mejoramos sin mucho el fondo de armario que teníamos y tenemos un equipo muy, muy competitivo. Que nadie olvide que venimos de ganar la Liga y la Supercopa de España. Y este año yo creo que hay un equipo muy, 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 muy capaz de competir también en la Champions. Así que señores, atención a ese bombazo, ¿eh? La bomba podría ser Joao Félix. ¿Qué os parece? Dejar vuestra opinión en los comentarios y acordaros de compartir y darle al me gusta antes de salir del vídeo. Abrazo fuerte. Acordaros también que podéis hacer vuestro superchat. Salud y Barça. Chao, chao. A cuidarse.